¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del Lancia Delta Evo E y como dice el título aquí, el mito resucita oficialmente como eléctrico. Bueno, después de anunciarse a finales del año anterior, el esperado Lancia Delta totalmente eléctrico, por fin ya es una realidad que ya se puede ver en el pavimento. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, a mediados del año anterior, o sea 2020, la empresa francesa y además equipo de Rally Cross GC Competition, más conocido ahora como CGK, hacía soñar con un proyecto de lo más atractivo, convertir a Lancia Delta Integral en un modelo 100% eléctrico con una edición limitada que ya por aquel entonces se dejaba ver a través de unos primeros bocetos. Bueno, ahora, casi un año después, ese sueño por fin se materializó bajo el nombre definitivo de Lancia Delta Evo E, que es un integrale totalmente eléctrico, obra de la mencionada empresa GSK Exclusive E, que como bien mostró recientemente, la automotriz a través de sus cuentas oficiales de redes sociales ya funciona en pleno rendimiento dentro de los circuitos, donde ya está siendo probado por el ex piloto de Rally, Didier Oriel, no, Didier Oriel, quien es el primer campeón francés del Mundial de Rally. Bueno, como puede verse en las imágenes, junto con esta información, las similitudes de la sección exterior con el Delta Integral normal son prácticamente calcadas, incluyendo detalles de la versión deportiva del modelo Delta, como su capó abultado con rejillas, su paso de rueda marcado, su spoiler posterior, o sus llantas estilo Rally. Y la verdadera novedad llega de la mano de una mecánica completamente renovada, más moderna y 100% ecológica, sobre por la que ahora se posee un tren motriz que tiene como potencia, 200 CV, equivalente a 147 kW, que como en el vehículo original llega a las cuatro ruedas, gracias a una tracción total. En total, este modelo hecho por GSK Exclusive y va a llegar al mercado automotriz con forma de una versión limitada que solamente tendrá 36 ejemplares, todos destinados a la ciudad y otros 11 para las competiciones, aunque esta marca francesa todavía no detalló sus diferencias, más allá de lo que se puede ver brevemente en este primer video, que está junto con este artículo noticioso, que muestra por fin a este Delta Integral 100% eléctrico en acción en el circuit de Charat en Francia, especialmente con una variante con un llamativo diseño gris y amarillo, que rueda en completo silencio. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.